Boulevard Seguir y Riondo dispararon contra un comercio y hay una persona que falleció. Natalia Mejía Saldaña trabaja en el lugar. Nati, contanos. Exactamente, balearon a un hombre en la puerta de esta gomería. Un hombre que se encontraba aquí, que había llegado, según lo que pudimos charlar con el dueño de este lugar. Estaba emparchando su motocicleta cuando de repente, en principio serían dos masculinos que habrían estado en una moto. En el momento, efectuaron al menos tres disparos contra este hombre que sale de esta gomería con vida, pero llega al ECA ya sin vida, es lo que nos confirmaron. Están trabajando, estamos viendo las imágenes, hay un gran operativo policial. Nosotros estamos ubicados bien aquí enfrente en la gomería, en Segui, el 3.400, y vemos una de las manos que está totalmente cortada. Muchísima policía aquí trabajando en el lugar. Mucha conmoción también por parte de los vecinos que de a poquito se van acercando para saber qué es lo que sucedió. Es un comercio que podemos recordar que en noviembre del año pasado también fue baleado. En este caso, estamos esperando que el dueño de la gomería que está allí adentro, bueno, prestando declaraciones, pueda salir a conversar con nosotros. Pero lo que pudimos charlar es eso, es que era un cliente que se había acercado aquí a este lugar. Estaba emparchando su motocicleta cuando de repente, aparentemente, dos masculinos arriba de otra motocicleta efectuaron disparos contra esta persona. Se habla también, Evelyn Martín, de una amenaza contra el gobernador Maximiliano Pujaro. Es por eso que estamos esperando que pueda salir el dueño, que es quien estaría confirmando que hayan dejado una nota amenazante hacia el gobernador, una nueva amenaza para el gobernador Maximiliano Pujaro. Esto ocurrió también hace un tiempo atrás, donde también recibieron una balacera, justamente en ese preciso lugar. Exactamente, fue el 27 de noviembre, tenemos que aclararlo, donde también recibí una balacera a este lugar. Había una persona herida, bueno, fue otro el desenlace de ese entonces, porque acá estamos hablando de una víctima fatal, ¿no? Hay una persona que murió ingresando al ECA. Y bueno, acá, si nos hacen señas de que todavía no va a salir... Si Nati, ¿es una persona de equidad, aproximadamente, la persona que falleció? 55 años, el hombre 55, sí, 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 55 años, el hombre que había venido aquí. Y es por eso que queríamos confirmar con el dueño de la agomería, porque según lo que pudo aclarar anteriormente, lo venían siguiendo, lo venían siguiendo, aparentemente lo venían siguiendo. Y es aquí cuando, bueno, se desató esta balacera con tres impactos hacia esta persona. La situación de por sí es aberrante, pero se agrava mucho más, porque desbloquea un nuevo nivel de inseguridad si se confirma que, además de este atentado, hubo una carta de amenaza al gobernador, o un cartel, una nota, lo que fuera, porque aquí se eleva la vara. Sí, claro. Acá sí hay una escalada de violencia porque hasta el momento hubo innumerables amenazas, pero ninguna de semejante gravedad que le cueste la vida a un vecino. No es lo mismo dejar un graffiti en una escuela, en un centro de salud, dejar una nota como pasó esta mañana, el 27 de febrero, y alvear en el Ministerio de Desarrollo Social, que matar a una persona y dejar una nota intimidatoria. Yo te pregunto, ¿no? Si hubo nota intimidatoria, ya la policía la debaba recogido, pero ¿esto está confirmado o es solo un rumor? ¿Te pudo decir algo el dueño cuando habló fuera de cámara con vos, Nati? A ver, el dueño en principio confirma que hay una nota hacia Pujaro, hacia el gobernador Maximiliano Pujaro. ¿Qué contenido tiene? No lo sabemos. Estimamos que ya obviamente la debe tener la policía, deben estar analizando. Es lo único que pudimos hablar porque ahora lo vemos que está allí adentro. Vamos a intentar, vamos a quedarnos trabajando aquí en el lugar para que nos pueda brindar más declaraciones, porque bueno, es una de las personas que estuvo en el momento que ocurrió este crimen. Pero en principio habría una carta hacia el gobernador Maximiliano Pujaro que traían estas dos personas que se trasladaban en moto y que fueron quienes efectuaron estos disparos contra este hombre de 55 años. Y así...